Hola amigos y amigas del canal, yo soy Tony y hoy hablaremos sobre el Mastín Kurdo. El Mastín Asirio, también conocido como perro Sorane Kurdo, es un perro de raza criolla, que proviene del norte de Iraq. Este perro se usa a menudo como guardián del ganado contra los depredadores. Es casi seguro que el nombre venga de las imágenes de este tipo de perro que aparecen en los relieves asirios, que datan del siglo VI al XI a.C., Imperio Neo-Sirio. Fue y sigue siendo especialmente apreciado por su gran resistencia al luchar contra las amenazas externas, especialmente los animales salvajes y otros perros. Tiene un cuerpo de pez más ancho en el pecho y más estrecho en la cintura, lo que le permite girar y girar a altas velocidades independientemente de su enorme estructura. Esta es una raza antigua que se ha utilizado durante mucho tiempo como guardián y protector. Originalmente fueron criados por los asirios y babilonios, para protegerse contra los animales salvajes como leones y tigres, pero se ha convertido en ganaderos comunes. La raza se encuentra en Irán, en las ciudades de Bukhán, Mabad y en la mayoría de las ciudades del oeste de Azerbaiyán, y en partes del Kurdistán iraquí. El nombre seguramente se deriva de la rejón del Kurdistán iraquí. Esta raza era una raza autóctona, que se formó por selección natural, con poca interferencia humana. El pelaje de los mastines asirios pueden ser amarillo, blanco, rojo, burdeos, azul y negro. La raza tiene la piel suelta, papada grande y orejas sin cartilacos, suaves y flácidas. La raza es más larga y más fuerte que los otros mastines asiáticos. Su longitud corporal es especialmente hemativa, ya que tiene un cuerpo largo y esbelto que se parece a la de un león. Esta raza tiene una cantidad mayor de resistencia en comparación con otras razas de perros. También tiene una gran fuerza física y suele ser más largo que otras razas de perros gigantes. Los machos pesan entre 50 y 92 kilogramos, incluso cruzando 100 kilogramos en casos raros. Las hembras de 45 a 80 kilogramos. La altura de estos perros al hombro es de unos 75 a 90 centímetros. En los machos de 70 a 85 en las hembras. Edad. El mastines sirio vive una media de 9 a 13 años. Si se utilizan en combate, su esperanza de vida se reduce de 6 a 8 años. Y eso es todo amigos y amigas del canal. Espero te gusta y recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Gracias. Suscríbete ahora mismo. Recuerda que es gratis y nos ayudas un montón. Dale click a la campanita para que te notifiquen nuestros nuevos videos. Comparte este video con todos tus amigos y déjame tu opinión en la caja de comentarios.